hola amiguito bienvenidos a nuestro canal familia herbert blogs ahorita en estos momentos estamos acá acabamos de llegar estamos acá en el parking pero ya estamos por empezar nuestro recorrido en el jardín botánico de australia bueno exactamente el nombre es botánica gardens australia australia botánica gardens o algo así no en la traducción es jardín botánico de australia que está situado en la ciudad de stidney hemos venido desde newcastle que es donde que vivimos nuestra casita de newcastle acá toma aproximadamente tres horas viajando en auto el pocito es un buen chofer es un buen manejador así que todo tranquilo y acá vamos a empezar nuestro recorrido vayamos y ah 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saluda amiguitos. Yo con mi capuchino y tú con tu agüita, con lo que me estés mirando. Bien, queridos amiguitos, llegamos a nuestro final de nuestro paseíto. Como les decía, ha sido corto, pero con niños siempre es así. Mi hijita tiene nueve años y ella va a aprender a caminar pronto también. Me refiero a acostumbrarse a hacer caminatas un poco más largas de acuerdo a cómo va creciendo. Lo importante es pasarla bien en familia con ella y pues así va a ser ya, amiguitos. Muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña aventura que hemos venido hoy día a visitar este hermoso jardín. Besitos, hasta la próxima.